Lo que me resulta interesante poder rescatar es que ninguna de las alternativas planteadas por la oposición tocaba la estructura del precio, lo que marca que el proyecto era un proyecto racional, que no era ni para hacer caja, ni que no alcanzaba a cubrir el costo del acueducto, era pura y exclusivamente cubrir el costo del acueducto. Y esto trae aparejado realmente que nosotros podamos garantizarle al vecino de Santo Tomé la provisión del agua del acueducto, pero aparte es muy importante porque abre la posibilidad de incorporar nuevos barrios y nuevas regiones a este servicio que está tan esperado por la gente. En cuanto a lo que va a ser el precio específicamente, ¿cuánto aproximadamente va a ser por encima de lo que uno venía abonando? Bien, como siempre digo, nosotros hasta este momento lo que nosotros abonábamos era la distribución. Hoy lo que nosotros vamos a abonar es la distribución más el agua del acueducto. El mejor ejemplo que encontré es como que compramos un gran bidón de agua del acueducto y lo depositan en la puerta de nuestra casa. La distribución la tenemos que seguir haciendo nosotros. Entonces en esta reestructuración del precio solo para la gente servida por el acueducto va a orillar el aumento entre 100 y 150 pesos. Creemos que es un precio razonable. Vuelvo a insistir, lo que hacemos de la manera más transparente posible es solamente trasladarle el agua al acueducto, agua dulce tratada, en cada uno de los consumos. Y decimos promedio porque dependerá del consumo de cada uno. Uno es una zona que tiene un gran porcentaje de ella micromedida, o sea con medidores. Así que obviamente que conforme a cada uno de los consumos abonarán. Los que no tienen medidores se sigue haciendo el mismo sistema que hoy, que es superficie por metros construidos. Bueno, en este caso ya se habían terminado los meses de gracia, es decir que la próxima boleta ya vendría con este precio. El próximo bimestre ya estaría incorporado el precio. ¡Suscríbete al canal!